A él le toca a Clemente tomar la batuta. Me siento muy contenta de saber que él estará frente como coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Para Movimiento Ciudadano en el país inicia una nueva transformación. Él ha dado la lucha en los diferentes espacios donde ha participado. Es una persona talentosa que ha entendido cómo hacer política de una forma no tradicional. Es un hombre de convicciones firmes a quien quiero profundamente y que admiro. Es apasionado de la política y que ha dado muestra de su capacidad. Seguramente hará un extraordinario trabajo por los ciudadanos, por Movimiento y también por las mujeres. Una nueva generación se empodera de Movimiento Ciudadano.